Bueno, ya estamos en el espacio de zona de juego con el buen Octavio Zúñiga. Le iba a cambiar el apellido, Octavio. Me suele pasar de repente. Va a ser una entrevista. Tenemos un personaje en la línea telefónica. Octavio, ¿por qué no lo presentas? Anualdo, primero que nada, saludarte. No te había visto. Pues sí, así es. El día de hoy tenemos una entrevista con el nuevo coach de abejas, con Jonathan Villegas, quien es un coach muy joven. También tiene antecedente, también ha sido asistente del coach Valdomillos en la Selección Nacional. Y ha trabajado con las academias de CONADE, precisamente de básquetbol. Pero pues qué mejor que él para que nos platique de sus antecedentes y su proyecto. Coach Jonathan, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muy contento de recibir aquí su llamada para hablar un rato de básquetbol. Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Hablaro de Cuellar. Aquí Octavio empieza a preguntar. Jonathan, pues platícanos un poquito acerca de cómo viene para ti el proyecto de abejas. Sí, ya habías estado ya anteriormente en básquetbol femenil con Mieleras. ¿Cómo te cae este proyecto? Y pues básicamente, ¿cuáles son los planes que tienes para esta nueva temporada? No, mira, muy contento de regresar a Guanajuato, de regresar al proyecto abejas. Yo estuve durante siete años con abejas, siendo asistente. De repente estuve ahí al frente en algunos juegos cuando tenían algún problema los coaches o había cambios de coaches. Me voy seis meses para... La temporada pasada me voy de abejas por proyectos, ¿no? De selección nacional, de la Academia Conave, proyectos que yo creo que me han servido mucho para crecer como entrenador. Y pues ahorita regreso, regreso a donde empecé. Estoy muy contento, vengo con mucha energía de que las cosas salgan bien. Sé que es un proyecto de Alejandro Marcoquio que es muy serio, que es muy ambicioso, pues al traer el deporte al estado de Guanajuato. Y pues hay que empezar con todo, ¿no? Yo creo que hay que empezar con el pie derecho, hay que... La afición es tener un equipo competitivo y un equipo que esté socialmente comprometido, ¿no? Oye, si nos puedes platicar un poco de tu estilo, ¿cuál es el equipo ideal para ti? ¿Qué es lo que pretendes de estas abejas? Sobre todo ahora que todavía no hay, a lo mejor hay una base de jugadores, pero todavía está en proceso el armado. ¿Cuáles son las abejas que tú quieres para esta temporada? ¿Cómo es el equipo que visualizas, Jonathan? Mira, para poder competir en la Liga Nacional, pues sabemos que hay clubes poderosos con mucho dinero y que tienen un equipo fuerte, ¿no? Son fuertes y es difícil competirles. Yo creo que para poder competir contra ellos hay que traer jugadores que estén comprometidos, jugadores jóvenes y también traer jugadores que han tenido ya experiencia en abejas para seguir por la continuidad y que esos dos enlaces nos puedan llenar de energía y los jugadores que ya tienen esa experiencia, pues que nos ayuden a no caer en errores pasados, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo diario, el ir mejorando día con día y ayudando a los jugadores de al lado, yo siempre digo que un jugador bueno es el que ayuda a su compañero de al lado para ser mejor, ¿no? Entonces es la única forma de poder competirle a esos clubes grandes y pues esa va a ser nuestra filosofía, hacer mucho con poco y el trabajo diario. ¿Cómo? El tema de la identidad aquí ha sido... Bueno, la temporada pasada fue como muy tocado, ¿no? Por el hecho de que Abejas viene de Guanajuato y a lo mejor estaba un poco la afición metida con la identidad con el anterior equipo. ¿Cómo crees que se pueda alcanzar el que la gente de León se comprometa con Abejas, que sienta Abejas como un equipo propio y no lo sienta como el equipo que vino de Guanajuato, el equipo que vino de Guanajuato? Digo, tú mismo eres de extracción de Abeja. ¿Cómo crees que se puede generar eso, Jonathan? Mira, yo siento que es un proyecto deportivo y el proyecto deportivo siempre va a ayudar a la sociedad, ¿no? Creo que hay muchas problemáticas sociales como lo que es el alcoholismo, las drogas, todo lo que es el enterismo y pues también el poderle bajar ahí un poquito a todos los riesgos que existen en las calles. Entonces, ese proyecto, pues, ahora toca estar en León. Antes estuve en Guanajuato y yo siempre he dicho, esos proyectos hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos porque nos hacen mejor como sociedad y pues aprovechar, yo siento que no solo empezó en Guanajuato, ese proyecto es del Estado de Guanajuato. Entonces, hacerle la invitación a todos, de León, Silao, Irapuato, Guanajuato, a todo el Estado que se unan, ¿no? Que se unan, que no dejemos que decaiga este proyecto. El proyecto pueden cambiar los entrenadores, pueden cambiar los jugadores, pueden cambiar hasta la directiva, pero que el proyecto siga ahí porque nos ayuda como sociedad y qué mejor tener básquetbol de primer nivel aquí en el Estado de Guanajuato. Entonces, los invitamos a que nos vayan a ver, que van a tener un equipo comprometido, van a tener un equipo que se va a aventar de cabeza y yo sé que les va a gustar. Entonces, que nos den la oportunidad de irnos a ver a los primeros juegos y nosotros convencerlos para que se queden ahí como nuestra noble afición. ¿Pasa mucho por el hecho de que el equipo cuaje Jonathan que logre buenos triunfos, que dé partidos emocionantes, para que la gente empiece a involucrarse, ¿no? Más allá de nombres y de orígenes. Es parte de eso, ¿no? Ya hay que hacer bien las cosas para que la gente les guste y siga ahí con nosotros. La verdad que tenemos un club, yo siempre lo he dicho, Alejandro está muy comprometido con el proyecto y pues ahora falta regalarle esa felicidad a la afición, ¿no? Unos buenos triunfos ahí y que el club se vea fuerte y que aparte tenga un rendimiento. Yo digo, yo soy la creencia de que hay que hacer buenas bases para que no solo dure una temporada, sino dure cuatro, cinco o las que vengan. Oye, Jonathan, por ahí has tenido también la oportunidad de trabajar en lo de las academias. Supongo que de ahí viene también esa parte social que mencionan, un poco de ese trabajo. Si nos puedes platicar algo de lo que has hecho en estas academias de CONADE, donde precisamente buscan estos talentos para el básquetbol nacional. ¿Cómo has trabajado tú ahí? ¿Y cómo vas a seguir trabajando, sobre todo ahora que asumes este puesto en abejas? Pues mira, yo es un proyecto de Sergio Valdomillos y Ramón Díaz. Es un proyecto de la Academia CONADE que trata de detectar talento en todo México. Chicos desde 12 años hasta 17, 18 años. Y tratar de irlos mejorando día con día. Ellos viven en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, donde ellos cuentan con una beca. Y esa beca incluye su entrenador personal, su entrenador o su preparador físico, su fisioterapeuta, psicólogo, su nutriólogo, su entrenador de básquetbol y su entrenador individual. Entonces, lo que se intenta ahí es empezar a enseñar a los niños cómo hacer un trabajo para que ellos vayan mejorando. Este proyecto, la verdad, yo creo que es el inicio de sacar nuevas generaciones, que es lo que nos hace falta en México. Sacar talento nuevo para que vaya creciendo esa selección nacional o los 12 guerreros, para que vayan teniendo jugadores abajo que los vayan empujando para ser mejores. Ahora que mencionas esto de los 12 guerreros, pues has trabajado de cerca con Sergio Valdomillos. ¿Cuál ha sido el principal aprendizaje o esa experiencia que has tenido estar con él, incluso en Juegos Olímpicos? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo que puedes transmitir de eso? ¿Qué has aprendido ahora a las abejas? Pues mira, la verdad que una de las personas que más me han enseñado en mi trayectoria es Sergio y Ramón Díaz, que son parte del espacio técnico de la selección. Y pues yo muy contento por estar ahí con ellos cada día aprendiendo un poquito más. Y yo creo que es lo que me ha llevado a sentirme un poquito con más fuerza para poder tomar este reto de abejas. y la verdad que no se cambia nada por estar en una selección nacional representando a tu país. Yo creo que son uno de los momentos más emocionantes que he tenido yo en mi carrera deportiva. Y ojalá pueda seguir más tiempo ahí con Sergio y Ramón para seguirles aprendiendo y traer un poquito de lo que yo he aprendido o de lo que me ha dado el básquetbol pues aquí al estado de Guanajuato. Que además vas a continuar con ellos todavía. Tienen un torneo en puerta, ¿no? Ahora para agosto, si no mal recuerdo. Tienen un torneo como selección nacional, ¿no, Jonathan? Sí, sí, sí. Tenemos ahorita la Copa América. Yo todavía sigo en Academia Esconade. Mi ciclo en Academia Esconade termina hasta principios de septiembre. Hasta septiembre yo me incorporo al proyecto de abejas. Y pues sí, ¿no? Hay que seguir trabajando. Estoy muy concentrado ahorita por lo que viene de selección nacional y Academia Esconade. Y pues en septiembre empezaremos también con el proyecto de abejas a conformar el equipo y pues para traer buenas sensaciones aquí al proyecto abejas. ¿Se reforzará el equipo, Jonathan? Sí, la verdad que sí. Apenas estamos buscando el equipo. Todavía no tenemos nombres de jugadores. Estamos haciendo un scouting y una visoría de varios jugadores. También estamos viendo que la temporada pasada hubo muchos jóvenes con talento que queremos que regresen. Y yo creo que es lo más difícil de iniciar la temporada, ¿no? Es crear el equipo. No queremos tener errores en el crear el equipo. No me gusta a mí, soy de los entrenadores, que no me gusta estar cambiando de jugadores. Creo en mi proyecto, creo en el trabajo diario. Y pues el que está cambiando de jugadores pues te quita un poco ese trabajo diario, ¿no? Entonces no nos podemos equivocar en visorear a los jugadores y pues tenemos un arduo trabajo para traer un buen equipo. Oye, Jonathan, pues ahora que estás de cerquita de la selección, algún seleccionado nacional, ¿te gustaría traerte para acá algún jugador de ese nivel? No, claro que sí. Yo creo que todos esos jugadores son muy peleados. También sabemos que son caros y es difícil poder traer un jugador de esos. Ojalá se nos pueda dar la oportunidad, pero pues hay que intentarlo, ¿no? Correcto. ¿Qué te ha dicho Alejandro? ¿Si vas a tener, digamos, cartera suelta o hay que ir planeando todavía esa parte del proyecto? ¿Cómo está esa cuestión? Sobre todo porque la liga, como sabes, pasa de repente como por unas crisis, ¿no? En ese tema económico, ¿qué tanto respaldo puedes tener para la conformación de tu equipo en esta primera experiencia como coach que tiene? Mira, es difícil cuando el proyecto como Abeja pues es de Alejandro Marcoquio, ¿no? No tiene mucho que ver empresas públicas o no hay mucho apoyo todavía aquí en el Estado hacia lo económico. Entonces, yo creo que tenemos que adaptarnos al presupuesto de Abejas y por eso es lo que yo siempre digo es que hay que apostar por el trabajo diario, por el buscar talento, por el crear no solo un equipo, sino una familia que nos protejamos los unos con los otros para poder competir contra equipos pues económicamente superiores a nosotros. Entonces, yo creo que todavía estamos en pláticas con Alejandro para ver el presupuesto de este año y poder estar sacando esas piezas claves para poder competir. En el tema, ya para concluir un poquito esta parte, Jonathan, la cuestión de que dejas a lo mejor academias para venirte para acá, eso no te genera ningún problema. Por ejemplo, con CONAT regresarías después a academias. ¿Cómo quedas en ese sentido con ellos? Mira, yo creo que al final el estar en México, estar aquí en Guanajuato, seguimos haciendo básquetbol. Nosotros, como staff técnico de academias y de selección nacional, también somos una gran familia, nos apoyamos siempre en todos los proyectos que tenemos en puerta y seguimos en contacto mucho por el detectar el talento. México está muy grande, somos muchísimos habitantes y entre más gente tengamos rodeando todo México, pues podemos sacar más talento. Entonces, aunque yo no esté físicamente específicamente en la Academia CONADE o recibiendo un salario de Academia CONADE o trabajando para ellos, yo seguiré visoreando y comunicándome con el director de la Academia CONADE para poder seguir impulsando este proyecto. Yo creo que hay que sumarnos a todos los proyectos que vengan a mejorar el básquetbol. Y ahorita es Academia CONADE, mañana puede ser otro proyecto, pero hay que seguirles aventando gente, hay que seguirles aplaudiendo las cosas buenas para que mejore el básquetbol en México, que al final es de lo que vivimos, es de lo que nos gusta y es lo que puede sacar a nuestra sociedad de tantas cosas malas que hay. Así es, el deporte. Muy bien, Jonathan, pues muchísimas gracias. Te esperamos con ansias, conocer ya cómo va a caer el equipo y el arranque de la temporada. Así es. Platicamos antes de todas maneras. Nos vamos a estar siguiendo muy de cerca, Jonathan, para que se porten bien. Bien, invitarte al estudio cuando ya estés por acá también. Claro que sí, ¿no? La verdad que muchísimas gracias. Con Alejandro Marcochio también. Hablando de básquetbol y pues hacer que pueda llegar a las casas de todos y que nos puedan ir a ver ahora en el domo el día 20 de octubre que es nuestro. ¿Ya no se van a cruzar con este tema de la feria y que tienen que organizar las temporadas, cómo reciben y cómo juegan fuera para no cruzarse con las fechas de feria? Sí, ya salió el rol de juegos, ya está ahí por lo podrán buscar ahí en la página de Facebook de Pro Abejas y sí, ya está todo organizado para que no choquen fechas con la feria y vamos a tener más juegos de local al principio y luego van a ser juegos más de visitantes cuando esté la época de la feria. ¿Pero perjudique eso al equipo? Es complicado, pero yo creo que estamos a tiempo como para prepararnos para eso, ¿no? El tener tantos juegos de visita o tantos juegos de local a veces complica un poco, pero hay que prepararnos para eso y yo creo que volvemos a repetir lo mismo de que hay que adecuarnos a la situación que tenemos, ¿no? Claro, jugar con las cartas que te llegan a la mano. Muy bien. Así es, pues Jonathan, pues ya nada más queda agradecerte de nueva cuenta. Muchas gracias y pues ya estamos ansiosos de que empiece la temporada para ver a las abejas también. No, muchísimas gracias a ustedes y seguimos ahí en contacto para darle seguimiento a las abejas. Ok, muchas gracias. Nueva temporada y nueva oportunidad para que las abejas, pues, convenzan a los lioneses de que son el equipo de caza, ¿no? Así es que... Que nos salgan a las alas a los lioneses. Es complicado en una sola temporada lograr esto. Muy bien. ¿Otros temas? Pues, este, León, que va a jugar un partido amistoso el sábado. Tiene un partido de preparación. Pues ya básicamente es como una presentación ante la gente. Va a estar jugando ante el Herediano de Costa Rica. Este partido va a ser a beneficio de Ezequiel, el Chequio Orozco, un jugador que tiene problema de cáncer. Y bueno, los murciélagos hace algunos meses pidieron ayuda a varios de los equipos profesionales de México. Algunos respondieron, otros, pues, no. Pero León parecía que se iba a ir sin responder y a final de cuentas organiza este partido. Va a costar 50 pesos en todas las localidades y pues ojalá que haya respuesta sobre todo por el caso de este jugador. ¿Qué tal de Herediano? No, no, no. No, no.